Es un proyecto de más de 35 kilómetros de tubería. Ustedes saben que cuando hablamos de 35 kilómetros de tubería, es un proyecto en el cual está pasible a ruptura y necesita, evidentemente, un mantenimiento. Mantenimiento que, lamentablemente, la IMAB, la empresa que tiene la obligación de distribuir, no tiene la infraestructura adecuada para ello. Hay una entrega provisoria porque, bueno, el pueblo necesitaba esa agua. Es un proyecto frágil, es un proyecto extremadamente frágil por las distancias que atraviesa y por el tema de hidráulica. Tenemos tubos enterrados a dos metros de profundidad y hay otros a 40 centímetros. Ante un problema humano o un problema climatológico, un derrumbe, se pueden romper los caños. Eso es previsible y tiene que ser predecible. Yo le puedo decir con toda certeza que el proyecto cumple. Ha llegado los 200 metros, perdón, los 200 litros segundos con los cuales estaba comprometido. ¿De qué es cierto? ¿De qué es un proyecto frágil? ¿De qué puede haber fisuras? Es natural que un proyecto de esa magnitud. Ahora bien, tiene derecho el alcalde de observar todas las rupturas que tiene. Pero ya se han hecho más de 11 kilómetros, se han cambiado de cañería, porque la cañería que usaban en lugares de alta presión era frágil. Se ha comprobado de que ha funcionado un buen tiempo para recién entregarla. Evidentemente se tiene que invertir ahí. Acá nuestro señor alcalde tiene que también pensar que este proyecto necesita obras complementarias. Básicamente necesitamos depósitos de agua mucho más grandes. Necesitamos un depósito para tener más reserva de agua. Cuando se corta el proyecto, puedes sacar agua de ahí. Y nos están haciendo falta un nuevo sistema. ¿Quién debe resolver el problema? Acá, el responsable por ley de dar agua potable es el municipio. Este proyecto no lo puede seguir manejando la gobernación porque no tiene tuición la gobernación para distribuir agua. Es la obligación del municipio.